One second y comenzamos Esto va por acá Un poquito de café Estamos listas Ah, y apago la música porque si no, no van a escuchar Y van a bloquear el video Ok, a ver cómo empezamos con esta serie que me hicieron ver ustedes Buenas, compradoras inteligentes ¿Qué hace Agus? Apareciendo un lunes Video extra o video especial Porque no sé si este miércoles vamos a llegar a tener un nuevo video Quiero que charlemos sobre Emily in Paris Que ustedes me pidieron muchísimo que charlemos de sus looks Que analicemos sus estilismos Así que me vi la serie en un día nada más Que tampoco fue tan difícil Bastante corta, sin mucho jugo Y lo vamos a charlar El video va a ser sin spoiler en absoluto Así que si todavía no viste la serie y lo querés ver Tranquila que no te voy a dar ningún dato jugoso Aunque no haya mucho jugo en la serie No voy a revelar nada Solamente voy a mostrar los looks Que no es nada que no hayas visto ya online Y a lo sumo voy a decir en qué capítulo lo usó Pero nada más No te preocupes que no te voy a dar ningún dato Que te arruine el tema de ver la serie Si sos nuevo por acá Bienvenida Yo soy Agus Y normalmente en el canal tenemos nuevos videos Los domingos y los miércoles Pero la vida es así Cada tanto hay que romper estructuras Así que ¿por qué no? Empezar la semana conversando entre nosotras Si querés Suscribite Y ya podés empezar a ser parte De nuestro hermoso grupo de compradoras inteligentes Yendo a la serie que me hicieron ver Y no puedo creer que me hayan hecho aburrir tanto Vamos a comentarla y les explico Por qué mi aburrimiento para con Emily Me puse la boina para estar a tono con la ocasión Ajá Boina, cafecito y nos ponemos a charlar Es una serie que no puedo entender Va Si puedo entender por qué es tan famosa Iba a decir No puedo entender por qué es tan famosa En realidad Si A ver Cuando una plataforma saca un nuevo contenido En este caso Netflix Es producción de Netflix Y quiere que lo veas Te lo va a poner siempre en primer lugar Hasta que mucha gente haga click Cuando mucha gente hace click y lo empieza a ver Se da este círculo de Lo veo porque mucha gente ya lo vio y lo comenta Y no porque es bueno el contenido en sí Pero Dejando de lado la Agus Marketing Y pasando a la Agus Fashionista Vamos a hablar de los looks Que es lo que ustedes me pidieron Punto número uno Por el que sus looks me parecen aburridos Y honestamente me agotó la vista Estamos en pleno 2020 Hace años Hace muchísimos años ya Que las mujeres se bajaron de los tacos Para lucir profesionales, respetables Incluso diosas A ver Antes era necesario que te pongas un par de tacos Si querías ser alguien Por decirlo de alguna manera Y ustedes saben a qué me refiero El vestirse bien era sinónimo Sí o sí de ir de tacos Esto es un concepto desactualizado Esto ya quedó de lado Y no puedo creer que el personaje principal Emily Esté todos los días 24 7 Con tacos En solo dos capítulos de 10 Que tiene la serie Se quita los tacos En un momento es para correr Que se ponen unas tenis Unas zapatillas Y en otro momento Cuando está en la finca En el campo con su amiga Que se ponen unas botas de agua Creo que es para andar en bicicleta O una cosa así Pero el resto del tiempo Está continuamente Con unos tacos de 20 No estoy hablando de un taquito Tranqui Algo así Un tacón un poco más sensato Más delicado Y algo que sería lógico Poder usar durante todo el día Va al trabajo Va a tomar tragos Va a salidas con sus amigas Recorre la ciudad En su día libre Con tacos de 20 Y todas sabemos Que por más que estés usando La mejor marca del mundo Cuando tenés un día agitado Después de unas 4 horas De ese día agitado Que en general Emily siempre está así Con un montón de cosas para hacer Los pies duelen Te los querés quitar Te querés poner unas chatas Unas tenis Unas botas Al menos con un taco cuadrado Grueso Querés otra cosa No querés un taco fino De 20 todos los días Ahí mi primer punto Looks Desactualizados No adaptados a la mujer de hoy Hasta el campo con la amiga Fue de tacos ¿Quién va a un campo A una finca Un fin de semana Con tacos? Hello Dos Y es una pregunta Que estoy segura Que muchas de ustedes se hicieron ¿En dónde llevó Emily Esa cantidad de ropa? Las series o películas De hoy en día Algo que tienen muy interesante Si bien conservan un poquito De este soñar Delirar De salirse un poco de la realidad Lo que están haciendo En cuanto a moda Es armarle al personaje Realmente un guardarropas Es decir Que tengan un guardarropa Como el que tendrías vos O el que tengo yo en casa Quizás Delirando un poquito Pero Al crear este closet Lo que hacen es conseguir Que algunas prendas se repitan Que sean sus prendas favoritas Etcétera Etcétera Esto No sucede jamás En la serie Emily llega a París Con solo 4 maletas Y para el capítulo 3 Ya había presentado 12 looks Sin repetir Ni un solo artículo Lo miré muy en detalle 12 looks Sin repetir Artículo alguno Entre ellos Este vestido Que usó En su primera fiesta Que es un vestido Que tiene mucho volumen Es un vestido Que ocupa Mínimo Una maleta completa De las chicas Con la que llegó O al menos Tres cuartos De la maleta grande Es un vestido Además Que no lo querés llevar Todo arrugado Y todo presionado Hello No entra todo eso En 4 maletas Después llegan Sus cajas de Chicago Etcétera Etcétera Pero para el capítulo 3 Sus cajas todavía No habían llegado Aparte me resultó Muy aburrido Que se relaciona Con el punto 1 El que acabamos de charlar Que usen el cliché Que usen el cliché Que podré usar Para esta fiesta Y de pronto Tiene el mejor vestido Un vestido Súper ideal Para un evento De gala Porque claro Imagínense Que cuando ustedes Van a cambiar Hacer un cambio Tan grande en su vida Y se van a mudar Por un año Al otro lado del mundo Lo primero que empacan Es su vestido de gala ¿Cierto? Hubiera sido Mucho más interesante Que si está en París Que es una de las capitales De la moda No sé La muestran Consiguiendo un vestido En París Y solucionando el problema De otra manera Pero no Que justo ya tenía En su armario Un vestido de gala Que estaba perfecto Y como no era suficiente Llevar uno Llevó dos El que usó en el teatro También Con mucho volumen También negro Ni siquiera eligió bien Ya tenía un vestido negro Llevó dos negros En fin Después llegaron sus cajas De Chicago Pero en principio Con esas cuatro maletas No hacíamos todos esos looks Se los prometo Compras inteligentes Que puedo detectar En Emily in Paris Que también me lo preguntaron Pueden ser una Su tapado fucsia Más que nada Por el estilo Que ella presenta Que ya vamos a hablar de estilo Fucsia podría funcionar muy bien Como compra inteligente Otras dos Para ella Podrían ser las botas púrpura Y las botas blancas Que fueron los únicos Dos calzados Los únicos Que usó en Tres looks cada uno Creo Una cosa así El resto de las piezas No se repite nunca Solo estas dos botas Y después La jacket que tiene Sin el cuero Que no me acuerdo bien Si era un blanco roto O grisáceo Les dejo foto por acá Solo esas Serían compras inteligentes Incluso dentro de su guardarropa El resto de las prendas Que llevó Ni siquiera las combina Entre sí Usa looks Que ya están todos armados Y siempre de esa manera Es como si No pudieras poner Ese tapado Con otro outfit No está bien Si querés saber Cómo hacer compras inteligentes Siempre les digo Link en la descripción Del curso Sea una compradora inteligente Y tenés todas las claves Para comprar bien Desde hoy Por el resto de tu vida Y para que ya Nada más te quede Al fondo del armario Que hiciste una compra Que fue una mala compra Esa prenda No la usaste nunca Y al final Gastaste más dinero Del que deberías Una mala compra Es mucho más costosa Que hacer una buena inversión Abus de confianza Al rescate Tres El costo de sus looks Una talla que no vamos a dejar pasar La firma que más se repite Dentro de su armario Es Chanel De hecho Esta chaqueta cuesta 6 mil dólares Así como lo escuchan Sus bolsos también Van desde Chanel Hasta Marc Jacobs Este por ejemplo En segunda mano Compra de segunda mano Cuesta 200 dólares Una cosa así Uno de los vestidos negros Si no me equivoco Es siriano Si no es uno de los vestidos negros Es otro de sus looks Cualquier vestido de siriano Puede costar más o menos Unos mil Mil quinientos dólares Para arriba Ustedes ya saben Que esta es la base De ahí Para arriba Chanel Marc Jacobs MCGM Chiara Ferragni Cualquiera de sus looks Cuesta mínimo Unos mil dólares Como alguien junior Recién graduada De la universidad Con uno de sus primeros trabajos Tiene acceso a todo esto Por lo menos En The Gossip Girl Lo que dijeron Fue que los padres Eran millonarios Entonces listo Sin contar demasiado Ya sabías De dónde venía Todo el dinero Pero acá No spoiler Les prometo En uno de los capítulos Emilia aclara Que sus padres No son millonarios Entonces ¿De dónde sacamos todo eso? Podría haber jugado Mucho más con marcas francesas Haber llegado a París Y haber recorrido Haber buscado incluso Moda vintage Que hoy está muy en auge Y de paso Tenemos un guiño A la sostenibilidad Y que alguno De los artículos De tu armario Sea un artículo de lujo Como un bolso Un par de zapatos Algunos detalles así Para darte el gusto Para darle el gusto A tu armario Pero no que todas Tus piezas sean de lujo Y que encima Nunca repitas De un día a otro Nunca repitas Porque el sueldo De alguien que recién empieza Nunca es excesivo Y ustedes lo saben Entonces Me hubiera gustado Que fuera algo Un poco más real No digo sacarle Completamente el delirio De las series Que siempre tienen Un poco de sueño Y de volar Un poquito más allá De lo que se puede Pero Quizás me hubiera gustado Mucho más Que investigase Marcas francesas Que después Nosotras podríamos Buscarlas online Y que sea un precio Más acorde Un costo más acorde A un sueldo principiante Cuatro Se dice muchísimo Que es una copia De Sex and the City O de Gossip Girl Yo creo que es Muy aburrida Para ser Sex and the City Como que se queda corta Para ser Sex and the City Y a su vez Es muy exagerada Para la fecha de hoy Y voy a explicar mi punto Comparándolo con Sex and the City En Sex and the City Tenía sentido Ver a mujeres Todo el tiempo de tacos Para que lucieran empoderadas Porque en aquel momento El taco Era sinónimo de empoderamiento Y a su vez Ver a mujeres millonarias Ver cómo era la vida De una mujer millonaria O de una mujer Con un armario Súper costoso Era interesante Pero hoy Tengo Instagram Hoy es tan simple como Abrirme cuenta de Instagram Buscar a mis millonarias Favoritas del momento Y ver con qué se visten No tiene mucho más detrás No hay mucha sorpresa detrás Por eso digo que Me aburrió Y en cuanto a Gossip Girl Al menos las protagonistas Son arrogantes Pero Están acorde con la edad Porque se supone Que son adolescentes Acá se supone Que estamos hablando De un personaje Que pasó su adolescencia Que se recibió Y que está teniendo La oportunidad de su vida ¿Por qué conserva Ese carácter tan arrogante Y de querer llevarse El mundo por delante? Entiendo que quisieron Hacerlo de manera cómica Pero a mí Me resultó molesto Cinco La intervención Hay un momento en la serie Donde el diseñador Presenta su nueva colección De vestidos Que es un claro homenaje A Víctor and Rolf Que el año pasado Presentaron una serie De vestidos Con las frases Más virales de Instagram Más virales de internet Etcétera, etcétera Que habría estado bueno Para decir Ah mira Qué lindo Un homenaje Etcétera, etcétera Pero Ah, etcétera, etcétera Lo voy a seguir diciendo Pero Para cuando llegue Ese momento de la serie Ya habían hecho tantos cliché Que en ese momento Ya fue No les faltó Ninguno O sea Los tienen a todos Por eso digo Que no sorprende Fue una cosa que Ustedes saben que yo Normalmente soy súper positiva Y soy de buscarle El lado bueno a las cosas Pero acá Upa como cuesta Seis Detalle del clima En un momento dicen Que están en agosto En agosto en París Es verano Que está bien Ponele que no sea El verano más caluroso del mundo Pero tenemos más o menos De promedio Según Sam Google Unas 26 grados Entonces ¿Por qué Aparece tantas veces Con hipertapados Que usaríamos en invierno? Hay una incoherencia También por ese lado Aparte Un día aparece con un top Y una falda Con un look súper veraniego Sandalias y demás Y al otro día Aparece con un súper tapado Fucsia Que me da a entender Que está frío Entonces ¿Qué onda? Un día hace 10 grados Y el otro día hace 26 grados Y así vamos cambiando De un momento a otro Yo sé que parece Que no tiene nada que ver Pero si estamos Creando el vestuario Para un personaje Y se supone que la serie Se sitúa en agosto Que es pleno Verano parisino Son detalles Que deberíamos tener en cuenta Aparte no podemos cambiar De un micro short A un súper tapado Así sin más No sé Me parece que pierde total sentido 7. Bolsos inservibles Los bolsos que lleva Son preciosos Son divinos Pero es el típico mini bag O un bolso bombonera Que sirve muy bien Para un evento Para que quede sutil Para que quede elegante Para completar un outfit Y llevar simplemente Una llave El labial Cositas así muy chiquitas Pero ella sale todos los días Por la mañana De su departamento De su piso Y se va a trabajar Y vuelve por la tarde Todo el día Con bolsos hiper chiquitos Ustedes me dicen Si esto es real Que es obvio que no Todas necesitamos llevar Algo más Recién en el capítulo Como 7 u 8 La vi con Un bolso un poco más grande Que sería más Acorde a Ok Llego a mi bolso Con este trabajo Que de última Si el trabajo de ella Exige tanto Del mundo fashion Entonces lo que puede hacer Es llevar su bolso grande Dejarlo en el trabajo Y después salir Con el mini bolso Pero eso también Me resultó súper irreal Nadie sale De su casa Tan cómoda Por la mañana Con súper tacones Con un bolso chiquito Y no le falta nada En todo su día 8 Antes muerta Que sencilla Sería la frase acá En este día Que en París Llovía muchísimo Ella igual Fue con un tacón De 20 Y yo digo ¿En serio? No van a cambiar El calzado Ni siquiera Para ese momento Porque les digo algo Si ustedes salen a caminar Así hagan una cuadra Cuando tenemos Una tormenta terrible El zapato no llega seco Como lo vimos en la serie El zapato llega Completamente marcado Por agua Recomendación Si quieren usar zapatos Todo el tiempo Entonces al menos Lleven los tacones En el bolso Grande Y cuando llegan al lugar Se cambian el calzado Pero vayan con un calzado Apto para la lluvia Tanto la estilista Como el director De la serie Fueron los mismos Que de Sex and the City Si no me equivoco Está claro Que todo esto fue a propósito Que todo esto fue pensado Simplemente digo que No tiene nada de sorpresa Creo que es una visión Muy desactualizada De la mujer actual Siento que el vestuario Se escribió hace 10 años Siento que el vestuario Se decidió Hace muchísimos años Cuando esto Habría sido una sorpresa Habría estado buenísimo De ver Pero lo presentaron hoy Es como si Hubieran usado Un guión viejo Para el momento vestuario A su vez Es un personaje Al que no le dieron Ningún estilo en particular Podríamos decir Que es trendy Pero tampoco Porque tiene muchas piezas Por ejemplo Chanel Que son de temporadas anteriores Entonces no es lo último Que se está llevando Vintage tampoco es Porque no tiene Lo suficiente de vintage Hay piezas de lujo Que de por sí Las vemos Y son una obra de arte Las ves Y son preciosas Pero el hecho De que tengas puesto Una obra de arte No quiere decir Que te dé un estilo Está bien vestida Sí Más de lo mismo Entiendo que quisieron Darle un armario Que sea llamativo Que quizás para que sea llamativo En este caso Tenía que ser súper costoso No digo que no nos dejemos Llevar por una serie Donde el vestuario Sea un poco irreal O se vaya un poquito De las manos Pero como les digo Podríamos haber jugado Con un vestuario Con prendas francesas No puedo creer Que no la vimos nunca Con un look con tenis Pero con un look Con zapatillas Muy bueno Un look que esté Perfecto armado Tuve que esperar Hasta el capítulo 7 Si no me equivoco Para verla Dos minutos Con unas gotas de agua Y no me acuerdo En qué otro capítulo Usó unas combat boots Unos borseos Pero por dos minutos Nada más Fueron las únicas dos partes En las que dije Ok, el personaje de Emily Y su edad Su actualidad Me coinciden Ni hablar de cosas De la trama en sí Que me resultaron También aburridas Como que todo siempre le sale bien Todos los personajes masculinos Se enamoran de ella De París tampoco muestran nada nuevo La torre El arco de triunfo Y un par de vistas aéreas Que podría ser cualquier otra ciudad En el mundo Y lo mejor de todo A todos lados donde va La gente habla inglés Qué suerte que tiene Que a todos lados La gente no está hablando francés En Francia No, habla en inglés En fin Eso me pareció Muy aburrido todo Muy cliché Lo cliché no tiene nada de malo Hay cosas cliché que están buenas Que te re-inspiran O te invitan a volver a soñar Pero en este caso No me sucedió nada de eso Si viste la serie Y los looks Comentame qué te pareció Qué Esta es mi opinión Pero sobre gustos No hay nada escrito Sobre estilo y creación de looks Sí Pero sobre gustos no Así que si te gustó Está totalmente permitido Y quiero saber también tu opinión Aprovecho también para decirles Que hoy se celebra El día mundial de la lucha Contra el cáncer de mama Si sos mujer Y estás viendo esto En el momento que lo estés viendo No importa si es hoy Te invito a que te hagas los controles Es un control anual Que alcanza para prevenir Cualquier complicación Que pueda surgir a futuro Y además Ya que estás viendo esto Te invito a que compartas el mensaje Le mandes un mensaje Aprovechando el día O porque sí A tus seres queridos A tus amigas A tus familiares Que creas que por ahí Se les pasó el tema Que se olvidó O que a veces Simplemente un recordatorio De volver a hacernos los controles Viene muy bien Y puede salvarnos De muchísimas situaciones a futuro Simplemente traer el tema De nuevo a conversación Puede ayudar a un montón de personas Así que por eso Quería aprovechar hoy también Para recordarles Que se hagan sus controles Que se hagan también El tacto que pueden hacerse En las mamas Cualquier ginecóloga Les puede enseñar Cómo hacérselos Cuando vayan a su consulta Incluso hay muchos videos En YouTube también Que te lo enseñan Y está buenísimo Aprovechen Háganselo Y cuídense Eso es todo Si sos nueva por acá Espero que te suscribas Sos bienvenida A sumarte a nuestro grupo Acuérdense de sumarse A Instagram también Que nos encontramos todos los días Y por acá Miércoles y domingos Les mando Besazo enorme Chao, chao